Estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Erick Estrada, y bueno... ¿Ya se calmó, licenciada? Ya, me quedé con ganas de decirles más cosas, no ustedes, sino hablando de las locuras de Homo Sapiens, y por supuesto, quiero felicitar a todas las mamis que sí amamantan a sus hijos, que sí se sienten orgullosas de hacerlo, y que bueno, estás empezando a ser mamá, y es una de las cosas que hay que hacer, punto. Pues sí, no hay para dónde hacerse. Además, no hay placer más grande que a tú mismo poder alimentar a tu hijo. Pero bueno, vamos con las noticias trágicas, porque este programa me tuve que comer varios chocolates negros antes de empezar. Así que señor, señora, vaya por un chocolatito mientras escucha el noticiero de la salud. Para que no se ponga depre. Mientras nos ve, el chocolate reduce la depre, hace fabricar más dopamina, más serotonina, y entonces hace mucha falta. Hace mucha falta porque el ser humano, demasiado inteligente, demasiadas tecnologías, y ahora ya se, como dicen en mi pueblo, allá en Doctor Mora, Guanajuato, pues ya se volteó el chirrión por el palito. Híjole, sí. Y ahora estamos ahogándonos en la contaminación. Y los gobiernos de todo el planeta son negligentes. Porque cada año que pasa, y cada acuerdo que firman, pareciera que no pasa nada. Y resulta que cada año es el año más caluroso en la historia de la humanidad, o el calentamiento global, es el más contaminado, y además firman acuerdos todos los gobiernos, y nadie los cumple. Se me hace que nada más van a desayunar y a conocer el lugar donde se firmó el acuerdo. Es puro turismo de presidentes. Sí. Pero hay que escuchar con calma. Obviamente hay soluciones. No se toman en cuenta, pero claro que hay soluciones. Pues sí. ¿Qué le parece si nos acompaña a ver la siguiente cápsula, para que se entere un poquito más de lo que le estamos hablando? Vamos a una cápsula. El 5 de junio de cada año, la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente para llamar la atención de las sociedades humanas sobre los riesgos de grandes catástrofes que se están incubando a nivel planetario y que ponen en grave riesgo la viabilidad de la especie humana. De muy poco han servido los compromisos firmados por casi todos los países del planeta en 1997, el llamado Protocolo de Kioto, así como los del 2015, llamado Acuerdo de París. Pues cada año que pasa, resulta que es el más caluroso de la historia de la humanidad, lo cual refleja una negligencia generalizada de todos los gobiernos del mundo ante el cambio climático y el calentamiento global. Después de estar quemando combustibles fósiles a través del petróleo y el gas durante más de 150 años, los cambios provocados en los climas del planeta ya son considerados irreversibles por varios especialistas de la ecología. Y ahora que el gobierno de los Estados Unidos se retiró de los Acuerdos de París, el panorama planetario se ve cada vez más sombrío. Se espera que el número de huracanes y su intensidad irán en aumento, proporcionalmente al calentamiento global. Así que se esperan con un mayor número de afectaciones en los asentamientos humanos. Cada vez habrá más casas bajo el lodo y un mayor número de muertes humanas, fenómenos naturales provocados por la actividad humana. De acuerdo a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, los seres humanos deberían respirar aire más o menos limpio con menos de 50 y mecas, pues de 50 a 100 se considera un aire sucio muy riesgoso para la salud humana. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los gobiernos declaren emergencia sanitaria ambiental cuando la contaminación rebase los 100 y mecas. Pero el gobierno de México decidió no seguir los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Por el contrario, optó por poner en grave riesgo la salud de la población que vive en el Valle de México, al establecer la contingencia ambiental hasta los 150 y mecas. Los gobiernos y las sociedades humanas deben entender que ya llegó el momento de sustituir la quema de petróleo y gas por otras tecnologías. Y también deben de transitar hacia una nueva escala de valores, privilegiando la salud humana sobre los negocios. Es decir, debería de ser mucho más importante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación que la Secretaría de Hacienda. Con el fin de paliar el cambio climático y la cada vez más peligrosa contaminación del aire, se debería de hacer énfasis en una reeducación ambiental, en donde se involucren a todos los niños y jóvenes desde el kinder hasta la universidad, estableciendo como práctica cotidiana el que cada mexicano siembre y cuide un árbol cada año de su vida. Así, por lo menos habría más de 120 millones de árboles nuevos cada año y las 710 hectáreas que va a desocupar el aeropuerto de la Ciudad de México será una oportunidad ineludible para limpiar el aire de bióxido de carbono y al absorberlo las plantas y usarlo para fabricar alimentos. El sobrante de la fotosíntesis será el oxígeno que necesitamos para vivir. Hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron el siguiente pronunciamiento. El cambio climático es ya la mayor amenaza para el progreso y la vida, pues se pone en riesgo el desarrollo social, la vida de los humanos y la viabilidad de los ecosistemas. Oiga, doctor, a mí me impresiona que la OMS, Organización Mundial de la Salud, nos diga que 50 y mecas es más o menos tolerable. O sea, ya está cochinando el aire. O sea, nos está diciendo que ya está sucio. Pero, bueno, bueno. ¿Y cómo es posible que en nuestra querida Ciudad de México, hasta que no llegamos a los 150 y mecas, hasta entonces se declare contingencia? O sea, tres veces más de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que se puede tolerar. Ahora, el problema es que requerimos un cambio de escala de valores a nivel mundial. Desgraciadamente, se le da mucha más importancia a los negocios, mucha más importancia al dinero, mucha más importancia a las tecnologías, sin importarles si ensucian o no el planeta. Hay una zona de niños, no sé si conocen por ahí, muy bonita. O sea, la dejaron en medio de las dos avenidas gigantescas. Bueno, es aquí frente al aeropuerto, en el viaducto. Sí, es frente al aeropuerto. Justo antes de entrar al viaducto. Y obviamente las familias y los niños tienen que entrar ahí por los puentes, que yo no sé cómo les va con los rateros, pero bueno. El caso es de que está muy bonito. Es un lugar de esparcimiento para niños perfecto, salvo toda la contaminación que hay alrededor de ese lugar. Puro humo. Entonces, si pensamos en algo así, allá donde están las hectáreas del aeropuerto, doctor. Ahora, aquí lo importante es poner a trabajar a los tecnólogos para sustituir el petróleo y el gas. Y obviamente los autos deberán ser eléctricos, el transporte público deberá ser eléctrico. El transporte. Y entonces las 40 mil calderas de diésel prendidas en el Valle de México, obligarlos a que pongan filtros, o ponen filtros... O descansan. O descansan o se salen del Valle de México. O sea, no es posible. Y es que en realidad es cuestión de filtros, porque a donde se vayan van a contaminar. Ahora, claro. Ahora, lo importante es saber que hay soluciones. La negligencia, pues es no tomar medidas. O sea, ¿cómo es posible que Naciones Unidas le diga a México, tienes que declarar contingencia sanitaria ambiental a partir de 100 y mecas, y que el gobierno diga que no? Que hasta 150 hay mecas. Sí. Y le preguntan al secretario... Es que se me hace que el que dijo que 150 es porque no vive en la ciudad. Me late. Y le dicen, oiga, señor secretario del medio ambiente, ¿y cuándo vamos a seguir los lineamientos de Naciones Unidas? Dice, pues quizá para el 2030. ¡Dácatelo! O sea, que si ahorita hay 24 mil muertos al año, nomás por respirar aire sucio, ese tipo de negligencia gubernamental por no querer meter en orden a las tecnologías, no meter en orden a las empresas, no meter en orden al transporte público que quema diésel, no meter en orden al transporte de carga que usa diésel y que produce carbón negro al quemarse y que ese carbón negro va a dar a nuestros pulmones. ¿Será que piensan que son invencibles ellos? Bueno, pues yo creo que difícilmente se nota que piensen, pero el destino no es morirse ahogados por contaminantes. Pues sí. Hay soluciones y hay que aplicarlas. Pues sí, así que ya sabe, no deje de plantar algún arbolito ahí cerca de su casa, aprovechar los espacios viables para esto. Y bueno. Y cuidarlos. Y cuidarlos, pues sí. ¿Qué le parece si nos acompaña una pausa y regresamos con más noticias? Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!